Música Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. El segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bajame un poquitito más, por favor. Gloria a Dios. San Mateo, capítulo 22, verso 36. Oramos. Amado Señor, te damos gracias. Muchas gracias, Señor, por tu bondad, tu amor para con nosotros. Rogamos que el poder de tu Espíritu Santo sea llenando nuestros corazones, llenando, Señor, nuestra mente, nuestros pensamientos, inundándonos, Señor, con tu poder. Que seas tu gracia, Señor, inundando nuestros seres e iluminándonos en todo. Mi amado Señor, gracias, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. El Evangelio según San Mateo, capítulo 22, desde el verso 36 en adelante, donde se acercaron al Señor y le preguntaron, Maestro, bueno, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús le respondió la pregunta que ellos hacían, pero fue más allá de la pregunta. Ellos hicieron una pregunta, ¿cuál es el gran mandamiento? Y Jesús le respondió que el mandamiento era, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y dijo Jesús, este es el primero y el grande mandamiento. Y luego Jesús añade, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Semejante en qué? Semejante en grandeza. Si el primer mandamiento era grande, el primer mandamiento, amar a Dios, Jesús dijo, el segundo es semejante. Es decir, tiene tanto valor como el primero. Como diciendo, si nosotros solo amamos a Dios nada más, es insuficiente, nos hace falta la otra parte. No es solo el primer mandamiento. Yo amo a Dios, sí, yo amo a Dios. Todo el mundo dice que ama a Dios. Pero ¿quiénes son aquellos que aman a su prójimo? Ahí es donde el Señor Jesús apunta. Porque usted le preguntaba a cualquier israelita si amaba a Dios. Sí, yo amo a Dios. Sin embargo, la Biblia dice que descendió un hombre, dice, de Jerusalén Angélico, lo agarró los ladrones, lo dejaron por muerto, pasó un levita, que amaba a Dios con todo su corazón, lo miró y siguió de largo. Pasó un sacerdote por el mismo lugar, que amaba a Dios con todo su corazón, lo miró y pasó de largo. Pasó un samaritano, que no decía nada, lo miró, dice, y fue conmovido a misericordia, se detuvo, lo limpió, lo cargó, lo llevó al mesón y pagó con él. Entonces, nosotros, miramos, quiere decir que los parecidos se preocupaban cuál era el primer y gran mandamiento. Pero ¿qué es el segundo? Si tiene tanto valor como tiene el primero, es necesario, es verdad, amar a Dios sobre todas las cosas, como Jesús dijo, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todo nuestro pensamiento. Pero, ¿y qué es el segundo mandamiento? Porque es tan grande como el primero, el amar al prójimo. ¿Y quién es el prójimo? El prójimo es el que está cercano. El próximo, podríamos decir, el próximo, el que está cercano, el que está a su lado, el que tiene la necesidad. Es como, hermano, el fariseo, o como el evita, o como el sacerdote, pasó al lado de la persona que estaba tirada, estaba tirada, herida, sangrante, lo miró. ¿Qué es lo que pasó por la mente del sacerdote que cuando lo vio tirado, siguió del lado? Lo que pasa a veces por mucho, por muchas mentes de algunos cristianos cuando ven a algún hermano que ha caído. Entonces, los primeros que piensan, ¿por algo será que le pasa lo que le pasa? Lo que le pasó seguramente, el juicio de Dios vino sobre él. ¿Cuántos pensamientos habrán pasado por la mente del sacerdote, por la mente del levita, que son los más acercados, los más allegados a Dios que estaban? ¿Cuántos pensamientos? Sin embargo, pasivo pasó alguien que no tenía nada que ver con el sacerdocio, que no tenía nada que ver, hermano, con la tribu de Leví. Sin embargo, lo miró, se conmovieron sus entrañas, sus entrañas, era su prójimo, y se acercó, lo limpió, lo lavó, lo subió a su cabalga dura y lo llevó al mesón. Y él no decía, yo amo a Dios, yo amo a Dios, sí, ¿cómo amo a Dios? ¿Cómo amo a Dios? Él no decía nada de eso. Por eso es que Jesús, en este pasaje, exalta, va más allá de lo que le preguntan, lo que le rodeaba, maestro, ¿cuál es el grande mandamiento de la ley? Era como que le estaban haciendo como una prueba, ¿vio? Usted le pregunta a alguien para saber, a ver, si dice qué es lo que usted espera que diga, a ver si sabe, entonces era como que le estaban tomando una prueba, maestro, bueno, ¿cuál es el grande mandamiento de la ley? Jesús le contestó, pero él fue más allá. Siempre el Señor va más allá de nuestra intención, porque Él conoce nuestra intención, conoce la intención de nuestro corazón, con qué hacemos las cosas, conoce la intención de nuestro corazón, el propósito que hay dentro de nosotros, Él lo conoce. Por eso Jesús quería llevarlo a estos que le preguntaban más allá de su pregunta, que no solamente era necesario amar a Dios, sino que era importante y necesario amar a su prójimo. El hombre le dio una dignidad, el hombre tenía una dignidad en sí, sin embargo, hermano, nosotros vemos cómo es que el diablo le ha hecho perder a los hombres la dignidad, es decir, le hizo perder a los hombres, hermano, lo que ellos en realidad eran. Por eso dijimos, ¿cómo puede ser casamiento igualitario, hombre con hombre? ¿Cómo puede ser? Y nosotros después hablamos de algo que va más allá, que justamente el misterio de Iniquirá está operando y está obrando en el mundo, hermano, llevando a los hombres, y aún ahora, hermano, a los niños, a que ellos duden de su sexualidad, de lo que son, a que ellos duden de qué es lo que son. Entonces, al querer hablarle, hermano, y no importa el sexo que vos tenés, sino lo que vos sentías dentro, entonces lo están llevando, lo están desviando, en lugar de afirmarlo en lo que son. Eres un varoncito, eres una nena, no, no importa el sexo que tenés, lo importante es qué es lo que sentís, y vos te sentís como una nena y bueno, no, entonces, va como una nena y hace como una nena, aunque sea para los B, en lugar de afirmar a los niños y llevarlo, hermano, a lo que son, el misterio de Iniquirá quiere cambiar todas las cosas. Por eso dijimos, ¿qué es lo que hizo Dios de huerto desde el Edén? Presentó el primer matrimonio a un hombre y a una mujer. ¿Qué es lo que hace el diablo? El misterio de Iniquirá quiere presentar un hombre con hombre y mujer con mujer. Todo en oposición de lo que es el Señor, de lo que Dios dice. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el diablo con la pobre humanidad? Le quitó la dignidad, le quitó la dignidad de hombre que tenía, le quitó la dignidad de mujer. Entonces ya el varón ya puede vestirse como mujer, la mujer ya puede vestirse como varón, no importa el sexo que tenga, importa lo que vos sentís. ¿Y qué es lo que Dios puso en el hombre, en el varón, hermano, sino un sentir varonil? ¿Y qué es lo que puso Dios en la mujer, sino, hermano, un sentir de femineidad? Eso es lo que puso Dios. ¿Y qué es lo que quiere hacer el diablo? Que los hombres sientan como mujeres, y que las mujeres sientan como hombres. El misterio de Iniquirá actuando y obrando en el mundo, queriéndose introducir dentro de la congregación. Nosotros hablamos, el misterio de Iniquirá es sin ley, es decir, no tiene ley. Y como es, hermano, un misterio que el hombre no lo puede percibir, ellos no se dan cuenta quién lo está llevando, quién, hermano, lo está conduciendo y le está quitando la dignidad que Dios le dio al hombre como hombre, y la dignidad que Dios le dio a la mujer como mujer. Entonces, ¿qué es lo que hace el maligno? Hace que le quite, que le sea quitada la dignidad de mujer, y ella quiera actuar como un hombre. Y el hombre que le sea quitado la dignidad de varón y quiera actuar él como una mujer. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el maligno? Le quitó la dignidad. Por eso nosotros hablamos del trabajo que tenemos que hacer. Es un trabajo muy grande y no es un trabajo de un día. Tiene que ser un trabajo persistente. Por eso Dios nos está preparando que nosotros nos desarrollemos en la fe y en el amor. En la fe, hermano, para creer a todo lo que Dios dice y en el amor para que nosotros podamos recibir aquellos hermanos que están equivocados en su sentir, en su pensamiento y que van a venir a la iglesia porque Dios los va a traer y que nosotros tenemos para recibirlo y para ayudarlo, para que ellos, así como nosotros un día fuimos librados del misterio de iniquidad, ellos también se han libertado de toda la opresión del maligno. Entonces, ¿quién los va a recibir? La iglesia. Nosotros. Nosotros. Por eso es que nosotros tenemos que aprender, hermano, a amar, amar como el Señor, como el Señor amo. De ahí el desarrollo del amor hacia el prójimo. Por eso, ellos le dijeron, Señor, ¿cuál es el gran mandamiento? Y Jesús le dijo, amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente. Y ahí vino. Y el segundo es semejante al primero, en grandeza. ¿Cuál es el segundo? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, está bien que amemos a Dios, pero ¿y qué de amar al prójimo? Está bien que nosotros digamos que queremos servir a Dios, está bien que queramos servir a Dios, pero ¿qué de servir al prójimo? ¿Qué de tender la mano al prójimo, al necesitado? Porque ¿quién es el prójimo? El que tiene necesidad. Ese hombre que había sido asaltado, estaba en necesidad, necesitaba ayuda, sin decir palabras, su situación gritaba ayuda. El sacerdote no pudo oír la voz de auxilio que pedía. El levita no pudo oír, pero sin embargo oír. Sin embargo, un simple samaritano escuchó la voz de ayuda y se bajó a entender la mano. Entonces, ellos ya eran muy santos, amaban a Dios, pero ¿y qué del segundo mandamiento? Porque el segundo mandamiento es semejante en valor que el primero. Y la Biblia dice que sobre estos dos mandamientos está basada la ley y los profetas, sobre el amar a Dios y sobre el amar al prójimo. Cuando usted, hermano, mire el Antiguo Testamento, usted va a encontrar el cuidado que Dios tiene para con el prójimo, para con el hermano. El cuidado que Dios tiene, hermano, para con los hermanos, aún con los hermanos que son pobres, con los hermanos que son indigentes. El cuidado que tiene. Por eso hay un pasaje en el libro de Neutronomio, capítulo 15, verso 7, donde dice, no cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino que abrirás tu mano liberalmente. Quiere decir que Dios tiene el cuidado de los necesitados. Por eso a nosotros Dios nos va llevando, que nosotros intentamos, hermano, que la bendición de Dios para nosotros no viene, hermano, como el mundo la busca, sino que nuestra bendición viene de arriba, del cielo, del Señor. Por eso nosotros tenemos nuestra confianza en Dios y no en los hombres. No esperamos nuestra bendición de los hombres, no. Esperamos nuestra bendición de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros hemos aprendido lo que Jesús dijo en el libro de Lucas, capítulo 6, verso 38, cuando dijo, da y se os dará. Entonces hemos aprendido nosotros el misterio, hermano, de la forma en que viene la bendición para nosotros. Hermano. Por eso el segundo mandamiento era el mando tan importante como el primero. El primero era muy importante, amar a Dios sí que era importante, pero el segundo tenía la misma importancia que el primero, amar al prójimo. Amar al prójimo, amar al necesitado, ayudar al necesitado, entender la mano al necesitado. Por eso Jesús enseñó el principio de la bendición, que es dar, porque el que cierra su mano para con su hermano pobre y no abre su mano liberalmente para ayudarlo en la necesidad, teniendo el poder para hacerlo, entonces ¿cómo puede esperar de Dios una bendición? Si Dios lo bendice para que él bendiga, bendiciéndote bendeciré para que él dé bendición, si encierra su puño egoístamente porque quiere solamente para sí y no ayuda a su hermano que está en necesidad, entonces ¿cómo puede decir él que el amor de Dios está fuerte dentro de su corazón? Cuando si el amor de Dios está fuerte en nosotros, nos va a llamar amar al hermano. El primer mandamiento dice amar a Dios sobre todas las cosas y el ser que el segundo, Jesús dijo, es semejante, es de valor como el primero o el segundo, el amar a tu prójimo, el ayudar a tu prójimo, el extender la mano al necesitado, el extender la mano a aquel que está en debilidad, el mirar la necesidad, sin necesidad de que nadie diga, yo necesito el simple hecho de mirar y ayudar, sin que siquiera pidan auxilio. Usted se da cuenta, percibe, se da cuenta hermano la necesidad que hay, el espíritu le hace sentir dentro de su corazón y usted ahí lleva a cabo lo que el Señor le manda dentro suyo. Entonces la Biblia dice que el que da al pobre a Dios presta. Entonces piense, si nosotros le prestamos a Dios, ¿será que Él no nos va a devolver? Nunca se quedó Dios con deuda, porque Él es el que dice no le va a ir nada a nadie. Si a nosotros nos enseña que no tenemos que deber nada a nadie, sino que tenemos que pagar a todos, hermanos, lo que nosotros debemos, entonces si Él nos enseña eso, Él nunca se va a quedar con una deuda para con nosotros. Y el mismo Señor, en su palabra enseña, el que da al pobre, a Dios le está prestado. Entonces mire el valor que tiene, hermano, de ayudar. Nosotros hemos sido enseñados en esas cosas, justamente, hermano, en no cerrar la mano. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios viene justamente cuando la abrimos. La bendición de Dios no es que yo reciba, que yo reciba, que yo reciba. No, la bendición de Dios viene cuando usted da, cuando usted abre la mano al pobre, al necesitado, cuando usted ve la necesidad, hermano, y la suple, sin siquiera que le digan nada, sino que brota de su corazón la necesidad, como el samaritano, brotó del corazón de Él la necesidad de ayudarlo, así también en nosotros lo que hemos creído. Por eso, el segundo mandamiento es tan importante como el primero, amar, amar a Dios es importante, pero también lo es amar al prójimo. Por eso, el libro del Deuteronomio 15.7 decía, no cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, tu hermano pobre, no cerrarás tu mano, es decir, ve la necesidad, tiene la capacidad para ayudar, cierra su corazón y no quiere ayudar, dice el Señor, no cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás tu mano y liberalmente le darás. Entonces, usted piense, si yo abro mi mano al pobre y liberalmente le doy, usted cree que a mí me va a faltar si yo veo la necesidad que tiene mi hermano y yo liberalmente le ayudo, usted cree que Dios no ve mi necesidad y el que a mí me enseña que yo dé y el que a mí me enseña que yo ayude, Él no me va a ayudar a mí, no lo va a ayudar a usted. Entonces, nosotros tenemos que aprender hermano a amar al prójimo, es necesario amar a Dios, sí que lo tenemos que amar, por eso en una oportunidad hablamos, en el listado de prioridades tiene que estar siempre Dios primero, amarás al Señor tu Dios sobre, entonces empieza a poner sobre todas las demás cosas primero Dios, después lo demás, Jesús habla hermano, primero Dios y después el prójimo, porque el segundo mandamiento es semejante al primero en valores, es semejante al primero en importancia, que si tenemos que amar a Dios también tenemos que saber que tenemos que amar al prójimo, ¿quién es el prójimo? El que está cercano, el que está cerca de nosotros y que tiene necesidad, el que tiene necesidad y está lejos y no lo sabemos, lo desconocemos, pero cuando Dios abre nuestro sentido y veo que hay una necesidad y es nuestro prójimo, ahí es donde el Señor dice, no cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás tu mano y liberalmente le darás, que es lo que Jesús en el libro de Lucas 6, 38, Él dijo, da, y si o da, usted quiere recibir, sí, bueno, tiene que dar, no es que primero me den y después que yo tenga mucho yo voy a dar, no, tenemos que aprender a dar de lo que tenemos, de lo que poseemos, hubo un hombre rico que dio mucho, pero sin embargo lo mucho de él era nada a comparación de lo poco que dio una mujer, hermano pobre y viuda porque ella era poco pero dio de todo el sustento que poseía, es decir que con su ofrenda iba su corazón, es como Abel, Abel y Caín llevaron la ofrenda al Señor, pero con la ofrenda de Abel iba su corazón en la ofrenda, era para su Señor, era para su Dios, lo mejor para él, por eso la Biblia dice que él buscó lo mejor, en su ofrenda estaba su corazón, sin embargo en la ofrenda de Caín no estaba el corazón de él, por eso cuando Dios miró, dice a Abel y a su ofrenda le agradó a Dios, sin embargo cuando miró la ofrenda de Caín no fue lo mismo, ¿por qué? porque no estaba su corazón en la ofrenda que había dado, por eso Jesús dice da y se os dará, entonces yo quiero recibir bendición de Dios, tengo que aprender que en el reino de los cielos la bendición de Dios viene dando, en el reino de los hombres la bendición para ellos viene juntando, amontonando, y cuando más tienen para sí mejor, es decir, se vuelven egoístas, amadores de sí mismos, juntan para ellos y nunca ayudan a nadie, porque ellos quieren tener mal, quieren hermano crecer, viene crecer hermano económicamente, sin embargo nosotros que pertenecemos a otro reino, al reino de Dios, nosotros sabemos que la bendición para nosotros no viene juntando, sino viene dando, esto es por lo puesto al reino de la tiniebla, por eso Jesús dijo, quieren, sí, bueno, den, dad, y se os darán, por eso es que el Señor en el Antiguo Testamento decía, no cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, no cierres tu mano, es pobre, está necesitado, conoce, entiende su necesidad, no cierres tu mano, no cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino que abrirás tu mano liberalmente para con él, porque Dios le dice hermano que no cierres su mano, porque Dios para con él no la cerró, Dios para con nosotros no cerró su mano para con nosotros, sino que hermano nos da lo que necesitamos, entonces si Dios nos provee lo que necesitamos, ¿cómo vamos a cerrar nuestra mano por el temor que nos falte? ¿no ves que el que a nosotros nos da nunca va a faltar de él, hermano que nos dé nunca va a faltar, por eso nunca tenemos hermanos que cerrar nuestra mano, nuestro puño, sino ayudar, por eso no es suficiente amar a Dios, yo amo a Dios con todo mi corazón, con toda mi fuerza, iría el sacerdote caminando, bendito Dios cuánto te amo, cuánto te amo, vio ahí tirado al pobre hombre lastimado, que sin decir palabras pedía auxilio lo miró y él siguió caminando cuánto te amo, cuánto te amo y qué del prójimo, así que él estaba bien y era suficiente y qué de los demás, qué de los demás, por eso hermano en una oportunidad escuchamos cómo es que los hombres mayormente se preocupan por estar ellos bien, pero y qué de los demás, que yo tenga que comer y qué de tu hermano, y qué del necesitado, y qué del que está preso, y qué del que está desnudo, y qué del que está padeciendo hambre, qué de ellos, quiere decir que lo que Jesús le dijo a los que preguntaban maestro, cuál es el gran mandamiento, Jesús los llevó a la necesidad de los hombres, porque Dios ve la necesidad, Él conoce la necesidad de todos, por eso a veces Dios pone un sentir de algo que nosotros no lo entendemos y no sé por qué tengo que hacer esto, usted no lo sabe, Dios sí lo sabe, por eso pone en su corazón lo que usted tiene que hacer y usted tiene que llevarlo a cabo, ¿por qué? porque Dios conoce lo que usted no sabe ni conoce, entonces pone dentro de nosotros un sentir que nosotros tenemos que llevar a cabo, ¿por qué? porque Dios conoce la necesidad de todos, Dios lo conoce, Dios lo sabe, en el libro de Mateo capítulo 25 Jesús habla de aquellos que cierran su mano y no quieren ayudar a los necesitados ni quieren ayudar a los pobres y Jesús habla de aquellos que abren su mano y ayudan al necesitado abren su mano y ayudan al pobre y dice lo siguiente Mateo 25 34 entonces el rey dirá a los de su derecha venid bendito de mi padre heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo porque tuve hambre y me diste de comer tuve sed y me diste de beber fui forastero y me recogiste estuve desnudo y me cubriste enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste a mi entonces los justos le responderán diciendo señor cuando te vimos apriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber y cuando te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti y respondió el rey respondiendo el rey le dirá de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños a mi me lo hiciste entonces dirá también a los de la mano izquierda apartados de mí malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles porque tuve hambre y no me diste de comer tuve sed y no me diste de beber fui forastero y no me recogiste estuve desnudo y no me cubriste enfermo y en la cárcel y no me visitaste entonces también ellos le responderán diciendo señor cuando te vimos hambriento sediento forastero desnudo enfermo en la cárcel y no te servimos entonces le responderá diciendo de cierto de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno más pequeño tampoco a mi me lo hiciste e irán esto al castigo eterno y los justos a la vida eterna así que el ayudar al prójimo es una acción de justicia el ayudar al hermano pobre así que es una acción de justicia porque dice e irán los justos entonces ¿quiénes son los que ayudaron? los justos los que vieron la necesidad los que extendieron la mano los que se preocuparon por el hermano que estaba en necesidad y tenían el poder para hacerlo y lo hicieron y que del fariseo hermano y que del levita y que del sacerdote que pasando vio tirado aquel asaltado y siguió del árbol apartado de mí ¿quién estaba ahí? estaba el Señor ¿quién está en el necesitado? está el Señor ¿quién está en el hermano pobre? está el Señor ¿quién está en aquel que está en necesidad? está el Señor por eso Jesús dijo lo que hiciste estos a mí pequeñitos a mí estaba yo dentro del corazón de ellos en ellos estaba yo lo que hiciste por ellos a mí me lo hiciste por eso dice el que da al pobre a Dios presta Dios no se va a quedar con deudas no se va a quedar con deudas por eso le dijo Jesús a los a los que le preguntaban el primer y grande mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas pero el segundo es semejante amarás a tu prójimo no solamente es el primero es necesario amar al prójimo el segundo también la necesidad de abrir la mano y ayudar nosotros miramos como el misterio de iniquidad es un misterio hermano que va arrastrando a los hombres quitándole la dignidad de los hombres y hacen que los hombres hermanos se desagraden ellos a sí mismos ellos a sí mismos se degradan y ellos a sí mismos se quitan la dignidad con las cosas con que el maligno lo lleva a actuar y lo lleva a obrar usted mira a una persona que está ebria y usted ve que él mismo se quitó la dignidad de un hombre hermano virtuoso se quitó la dignidad un hombre hermano que se droga usted mira que él mismo se quitó la dignidad mirámonos nosotros nosotros éramos indignos no teníamos dignidad también pero un día pasó Cristo estábamos nosotros tirados como aquel hombre que fue asaltado pero pasó Cristo el buen samaritano y nos rescató nos limpió nos curó y sabe que nos devolvió la dignidad la dignidad la dignidad que habíamos perdido nos fue de vuelta en Cristo Jesús yo estaba viendo esa palabra dignidad y dice lo siguiente dignidad cualidad del que se hace valer como persona se comporta con seriedad y con respeto a sí mismo y hacia lo demás y no deja que lo humillen y degrade entonces usted piense alguien que va detrás del alcohol deja que el alcohol lo humille y lo degrade entonces entra el alcohol en la persona inmediatamente va perdiendo la dignidad la gente lo mira y dice oh mira ahí está el borrachín ¿ves? se ha perdido la dignidad lo dice ahí un hombre serio una mujer serio ahí está alguien el borrachín o ahí está el drogón o ahí está lo que fuere es decir porque perdió la dignidad sin embargo cuando nosotros hemos venido a Cristo nos lavó con su sangre hermano Jesús hemos sido limpiados hemos sido lavados y la dignidad en nosotros nos fue devuelta por eso el valor que tiene hermano en nosotros el permanecer en la iglesia el venir a oír la dirección con que Dios nos está llevando para que el misterio y la iniquidad no nos quite la dignidad con que Dios nos hizo digno en Cristo Jesús si nosotros nos mantenemos en la iglesia no dejando hermano la congregación como algunos tienen por costumbre la palabra nos guarda el Espíritu Santo llena nuestro corazón la luz de Dios nos ilumina la dignidad permanece en los que han creído dignidad devuelta por Dios para su gloria y su obra entonces ahora no dicen ahí está el borrachito y dicen mira como cambió algo pasó en él hay que ver a donde fue yo quiero ir donde él está ¿por qué? porque reconoce una dignidad que le fue devuelta y no es más aquel miserable como antes lo conocían por eso es que Dios nosotros nos está preparando para que no solamente aprendamos a amar a Dios sino que amemos al prójimo el trabajo que nosotros estamos haciendo ¿por qué hacemos el trabajo de evangelismo hermano en el barrio? porque el barrio es nuestro prójimo y nuestra intención es justamente alcanzarlo a ellos aquellos que han perdido la dignidad para que vuelvan en la presencia del Señor a estar presente ellos para que tomen vida eterna mediante Jesucristo y la dignidad le sea devuelta ¿por qué oramos por el barrio? para que Dios hermano liberte a nuestro barrio de toda opresión satánica y de toda obra del maligno porque no hermano ignoramos las maquinaciones de Satanás que tienen para con los hombres él ha venido a votar matar y destruir pero Jesucristo ha venido a dar vida y a dar vida en abundancia y en cada uno que sale que va que habla de Cristo Cristo está en él dando vida a los que le escuchan por eso Dios nos está preparando la necesidad que tenemos nosotros de aprender del Señor la Biblia dice así los que han oído de Dios y aprendieron de Él vienen a mí nosotros hemos venido a Cristo ¿por qué hemos venido a Cristo? justamente porque en nosotros trae un supremo llamamiento ¿y cuál es hermano el fin? porque Dios nos llamó con un fin primero hermano es de lavarnos limpiarnos y luego de iluminarnos y de enseñarnos enseñarnos ¿para qué? para que nosotros seamos así como otros fueron para salvación de nosotros hablándonos de Cristo así también nosotros seamos para otros de salvación para ellos hablándoles de Cristo y para que les sea de vuelta la dignidad con que fue quitada le quitaron la dignidad el diablo el misterio de iniquidad le quitó la dignidad pero Dios devuelve la dignidad a aquellos que han creído hay un pasaje en el libro de Proverbios capítulo 31 verso 25 donde dice y habla de la mujer virtuosa la mujer virtuosa y habla de las virtudes que tiene y dice y dice de ella que justamente fuerza y honor son su vestidura fuerza y honor es dignidad la dignidad que tiene justamente la mujer virtuosa en cuanto en su corazón está el temor de Dios entonces cuando habla de la mujer virtuosa habla de una mujer hermano que retuvo su dignidad una mujer que no se entregó hermano a hacer cosas malas y a que sea quitada la dignidad de ella sino a alguien hermano que retuvo es decir que tiene fuerza que tiene honor porque dice fuerza y honor son sus vestiduras y luego dice se reirá de lo por venir porque está segura en lo que está haciendo y hacia donde va es decir una mujer que tiene dignidad diferente diferente a las mujeres de esta época a que esas mujeres que dicen no yo no me voy a casar porque yo no voy a someter debajo de nadie a mi nadie me va a mandar yo hago como yo quiero eso era de antes como que la mujer tiene que estar ahí con su marido no esas cosas no son para mi esas cosas eran de antes sin embargo hermano la dignidad de la mujer la pierde cuando justamente quiere tomar el lugar que no le corresponde Dios le dio una dignidad a la mujer que justamente hermano crie hijo en temor del señor que justamente hermano atienda su hogar esté en su casa vele por toda hermano por todo lo que hay alrededor de ella es decir es la dignidad que Dios le dio a la mujer sin embargo la mujer muchas veces rechaza la dignidad que Dios le dio y ella quiere ser una mujer liberal es decir una mujer que ella no va a ser esclava de nadie la biblia no manda que tiene que ser esclava hermano de un hombre sino que manda que sea la mujer juntamente de un hombre que teme a Dios y que ella también con temor de Dios obedece al señor y su dignidad no permite que nadie se la quede una mujer digna en el libro del proverbio capítulo 31 desde el verso 13 habla justamente de esta mujer que tiene que ver con la esposa la mujer del cordero en el libro del proverbio capítulo 31 verso 13 dice así hablando de la mujer busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos es como nave de mercader trae su pan de lejos se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas considera la heredad y la compra planta viña del fruto de sus manos ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos ve que van bien sus negocios su lámpara no se apaga de noche aplica su mano al uso y sus manos a la ruica alarga su mano al pobre y extiende su mano al menesteroso no tiene temor de la nieve por su familia porque toda su familia está vestida de ropa doble ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra hace telas y vende y da cinta al mercader fuerza y honor son sus vestiduras y se ríe de los porvenir abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua considera los caminos de su casa y no come el pan de balde se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada y su marido también la alaba muchas mujeres hicieron el bien mas tu sobrepasas a toda engañosa es la gracia y mala la hermosura la mujer que teme a Dios esa será alabada darle del fruto de su mano y la alaben en la puerta sus hechos sus hechos la alaban por eso dice mujeres virtuosas quien la hallará y que dice que tiene esta mujer dice que ella ella está ceñida justamente de fuerza y honor fuerza y honor son sus vestiduras y se ríe de los porvenir entonces a donde la lleva extiende su mano al pobre ¿se da cuenta? entonces nosotros miramos volvemos a Mateo capítulo 22 verso 36 maestro ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús dijo amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu mente este es el primero y grande mandamiento y el segundo es semejante amarás a tu propio como a ti mismo es decir estaba diciendo y el segundo no hay que descuidarse del segundo mandamiento no hay que descuidarse es semejante en importancia lo que hiciste a uno de estos pequeñitos a mi me lo hiciste tuve hambre me diste de comer tuve frío me cubriste estuve en la cárcel me visitaste por cuanto a mi me hiciste esta cosa entonces mire el valor que tiene hermano el amar al prójimo hermanos amando Dios nos está llevando a que amemos y desarrollemos su amor en nosotros no solamente es suficiente amar a Dios no también debemos amar al prójimo como a nosotros mismos ese es el segundo mandamiento amarás al Señor tu Dios es el primero y el segundo a tu prójimo como a ti mismo mandamiento que proviene del Señor amén amemos entonces como el Señor ama oramos delante del Señor amando Dios alabamos tu nombre desazamos y te damos gracias Señor muchas gracias por tu bondad tu amor para con nosotros Señor tú nos amaste primero por eso te amamos Señor y nos amaste cuando éramos débiles y estábamos muertos en delicios y en pecados ayúdanos también Música Música Gracias por ver el video.